Todos van al negocio de mi hermano solo por esta receta de papaya cremosa. Este es su secreto. Empezaremos pelando un trozo de papaya, de esta manera como lo estoy haciendo. Cuéntame cómo se le conoce a esta fruta en tu país. En mi país es conocida como lechosa. Vamos a cortar la papaya en tiras, luego la cortaremos en trocitos pequeños. Aprovecha este momento y dime de qué ciudad nos estás viendo para poder agradecerte por ver nuestras recetas. Usaremos también dos guineos maduros. En muchos países a este fruto se le conoce como banana. Dime cómo le llaman en tu país, los pelaremos y cortaremos en rodajas. Nuestra última fruta será mango, el cual cortaremos en trocitos pequeños. Gente, el mango es rico en aminoácidos, vitaminas C y E. Es una fruta que deberíamos consumir a diario. Ahora vamos a agregar todas las frutas a una licuadora. La papaya cortada en trozos y los trocitos de mango. La banana cortada en rodajas. También vamos a añadir una taza de leche evaporada. Y media taza de leche condensada. Procesaremos hasta que todo esté bien licuado. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo a la receta de hoy es para Daniel González desde Venezuela, Yolanda Valera desde Perú y Nora Rativa desde Colombia. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Pasado el tiempo mezclando nuestros ingredientes, apagamos y reservamos por un momento. Amigos, aquí tenemos una copa. En otro recipiente agregaremos un poco de leche condensada y azúcar blanca. Y voy a decorar la copa donde serviremos nuestro jugo. Primero pasaremos el borde por la leche y luego por la azúcar, de esta manera como lo estoy haciendo. Si has visto esta receta hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que escribe aquí debajo, me gusta la papaya, para poder enviarte un saludo en la próxima receta. Y vamos a servir. Gente, ya nuestro jugo natural está listo. Este jugo que hemos realizado es muy delicioso a tu familia y amigos les encantará. Espero que lo realicen en casa, pero me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Muchas gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así no te olvides de suscribirte en YouTube como Recetas con Sabor y activar la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un saludo a todos, esperando que sea de su agrado la receta del día de mañana. No olviden visitar el perfil de la página todos los días para que puedan ver nuestras recetas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.